¡Dale, niña! ¡Ay, mujer, qué buena tú te ves, tu forma me alucina Y yo sé que sabes cómo estás, me enseñas sin medida, niña A ti te gusta vacilar, lo que tú quieres es gozar Y la noche te invita a rumbear, mojada de calor, de calor Gopita de una diva, gozando hasta que salga el sol ¿Cómo quiero tenerte? Me has robado el corazón Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Ven pa' acá y muévemelo aquí Mamita, estás ardiendo Recorrer tu cuerpo, explorar Dejarte sin aliento, corazón Con pinta de una diva Gozando hasta que salga el sol Cómo quiero tenerte Me has robado el corazón Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Quiero probar tu amor Quiero comerte a besos Tú eres para mí Un sueño tan perfecto Contigo pa' chanear Rumbiando sin parar Me quiero para mí Gopita de una diva, gozando hasta que salga el sol Tú tienes lo que quiero Tú tienes lo que quiero Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Me prendes como el fuego Acércate un poco para acá Dame tu amor, dámelo ya Acércate un poco para acá Dame tu amor, dámelo ya Ay mujer, qué buena Tú te ves, tu forma me alucina Y yo sé que sabes cómo estás Tú enseñas sin medida Niña, niña A ti te gusta vacilar Lo que tú quieres es gozar Y la noche te invita a rumbear Mojada de calor, de calor Copita de una diva, gozando hasta que salga el sol Cómo quiero tenerte Me has robado el corazón Tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Tú tienes lo que quiero Me prendes como el fuego Ven pa' acá Y muévemelo aquí Mamita, estás ardiendo